La declaración de principios en el programa de acción ¡Sí, protesto! Si así me sienten que los ministros de Puebla Hoy se instala y toma protesta Y ha protestado este consejo político Con la vía única de fortalecer la unidad del partido revolucionario e institucional Hoy, estatutariamente, este consejo tendrá que ratificar en su caso Las disposiciones que el sábado pasado en su instalación toma de protesta El Comité Ejecutivo Nacional, a través del Consejo Político Nacional Determinó para el quehacer electivo de nuestros candidatos a diputados, federales, senadores Y de nuestro candidato a la presidencia de la República Estoy cierto que en cada seccional Que en cada comité municipal Que en cada municipio, distrito y región El partido tiene que avanzar en la unidad para el 2012 Sabemos los poblanos Sabemos los priistas Que la unidad del partido representa un reto histórico Pero sobre todo, una razón solidaria para el pueblo mexicano La unidad del partido Tendrá como consecuencia En parar los abusos de un gobierno de derecha Que ha dejado pobreza, marginación y desorden Que quieren y claman y inclusión al interior del partido A esas voces les decimos El PRI está abierto El PRI no tiene dueños ni propietarios Como lo hemos expresado Y para gobernar las 217 presidencias municipales Nos queda muy claro Que tenemos que ganar el 2012 Para los priistas poblanos Tener viabilidad, competencia En el 2013 Nos queda claro que debemos de ganar el 2012 Y lo vamos a ganar con orgullo Con dignidad Con unidad Que vivan los priámbitos Compañeros priistas Con este evento De ratificación de acuerdos Del Consejo Político Nacional Los priistas de Puebla Puntualmente Han avalado estos acuerdos Que la militancia nacional Acordó el sábado pasado Con esta ratificación Estamos cumpliendo con las normas estatutarias Con las leyes electorales Y así Arrancamos el proceso electoral federal Como lo decretó el Instituto Federal Electoral El viernes Siete de los Corintios Ahora toca Pasar a la acción Y a la operación política Puebla Es una alta prioridad Para el Comité Ejecutivo Nacional Estamos seguros De la reciedumbre Y de la fortaleza del turismo De los poblados Puebla va a aportar Un gran número de votos A nuestros candidatos Los Jôtés de Puebla A su Acciones de Puebla